La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En ello hay signos para quien es perseverante y agradecido Del mismo modo el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Nos exhorta diciendo en el hadis siguiente Ciertamente vuestro Señor nos está concediendo dones en ciertos días del año Buscadlos, a lo mejor uno de vosotros podría ser afligido con uno como resultado De lo cual se salvaría y no le tocaría nunca la infelicidad Pues los meses sagrados forman parte de dichas temporadas que abarcan las inmensas bendiciones de Allah a la Badosía Estos meses fueron mencionados conjuntamente por Allah a la Badosía en la ley siguiente Allah dice El número de meses para Allah es doce Porque así él lo decretó el día que creyó los cielos y la tierra De ello cuatro son sagrados Así es, en la religión verdadera No obren en contra de ustedes mismos durante estos meses Al mismo tiempo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él Los destacó detalladamente en el sermón de despedida Al decir, ciertamente el tiempo ha estado girando Y ha vuelto a la forma en estado que tenía el día que Allah creyó los cielos y la tierra El año tiene doce meses, de ellos cuatro son sagrados Tres consecutivos, Zul Qirda, Zul Hijja y Muharram Y después Rajab, el Qisaya entre Jumada y Shaaban Esos meses tienen un carácter sagrado Y conllevan una posición tan elevada y protegida por Allah a la Badosía Por ese motivo reciben el nombre de los meses Hurom, es decir, enviolables De ahí que la legislación islámica prohibió rotundamente el combate Y el incomplemiento de las órdenes prescritas por Allah Especialmente en estos meses Al respecto, Allah a la Badosía dice en el sagrado Corán Te preguntan si es lécito combatir en los meses sagrados Diles, combatir en los meses sagrados Es aún más grave aún apartar a la gente del sendero de Allah Negar su verdad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada Entonces, los meses sagrados llevan un mensaje de paz a la humanidad entera Para dar a conocer que el Islam es la religión de la paz Así como el término paz es uno de los nombres más bellos de Allah a la Badosía Allah dice en el sagrado Corán a ese respecto Él es Allah, no hay otra divinidad salvo él El soberano supremo, el santísimo, el salvador, el dispensador de seguridad El custodio de la fe, el todopoderoso, el dominador, el soberbio Glorificado sea Allah, está por encima de las divinidades que la asocian También nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él A ese respecto, también dice O Allah a la Badosía dice en el sagrado Corán Refiriéndose a nuestro profeta Muhammad No te he enviado, sino como misericordia para todos los seres Asimismo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él Cuando terminaba su oración, solía pedir perdón a Allah tres veces Y después decía O Allah, tú eres la paz De ti proviene la paz Bendito eres, poseedor de la magistuosidad Poseedor de la magistuosidad y generosidad Pues así, el Islam nunca se muestra ansioso a la espera de combate Ni al derramamiento de la sangre Sino que por todos los medios posibles Evita entrar en guerras Se inclina siempre hacia la paz E insta a ponerlo en práctica En ese sentido, Allah a la Badosía Nos dice en el sagrado Corán Si los incrédulos se inclinan por la paz Acéptala tú también Y encomiéndate a Allah Él todo lo oye, todo lo sabe Igualmente el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Él dice, oh gente, no deseéis el enfrentamiento con el enemigo He pedido a Allah que os ponga a salvo Pero cuando os enfrentéis a él, hacedlo con paciencia Pues el mensaje del Islam es paz y coherencia Cuyo objetivo consiste en atraer la felicidad para la humanidad entera Allah dice, oh seres humanos Los he criado a partir de un hombre y de una mujer Y los congregué en pueblos y tribus Para que se reconozcan los unos a los otros El mejor de ustedes, Santa Allah Es el de más piedad Allah todo lo sabe Y está bien informado de lo que hacen Así, la glorificación de los meses sagrados Y la atención que debemos prestar a estos Requiere abstenerse de todas las formas de terrorismo Extremismo y derramamiento de sangre de personas inocentes y pacíficas Así como a terrorizar a los civiles De igual manera, requiere refugiarse en Allah a la Badosía A través de duplicar las buenas obras Haciendo el mayor esfuerzo en el cumplimiento de las prácticas de adoración Durante el transcurso de estos meses Y purificar el alma con el cumplimiento Y la obediencia de los mandatos divinos de Allah a la Badosía Respecto a Allah dice Adoren a su Señor Y hagan el bien que así alcanzarán el triunfo De igual manera, el profeta la paz y las bendiciones de Allah sean con él Nos ordena mantener el ayuno durante esos meses También en algunos días y dejar de hacerlo en otros días Pues entre estos meses se destaca el mes de Rajab Recibió la denominación de Rajab Por haberse derribado de Tarjib Es un término árabe que significa glorificación Asimismo, los árabes lo llamaban Asam También es un término derribado del vocablo árabe Asam Que significa sordo Porque no solían escuchar los tambores de guerra durante este mes Además, en el mes de Rajab Tuvo lugar el milagro del viaje nocturno de nuestro profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah sean con él Además, ese mes es la clave de los meses del bien y la bendición Y aquí Abu Bakr al-Warraq Que Allah lo tenga en su misericordia Dijo El mes de Rajab es el mes de la siembra Sha'aban es el mes de riego Y Ramadan es el mes de la cosecha Así que resulta indispensable Aprovechar como es debido dichos meses Y adorar a Allah alabadosía A través de poblar la tierra Perfeccionar nuestras obras Aumentar las buenas obras A través de dar de comer a los pobres y a los necesitados Difundir el espíritu de misericordia Y interdependencia Pues no es el profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah sean con él al respecto Las mejores personas ante los ojos de Allah Son aquellas que traen más beneficio a los demás Los mejores actos ante los ojos de Allah Son aquellos que traen felicidad a los demás Como aliviar a un hermano Pagar una deuda O saciar el hambre de alguien Pues acompañar a un musulmán Para satisfacer sus necesidades Es más amado para mí Que realizar el retiro espiritual En una mezquita por un mes Que refrena su ira Allah conservará sus asuntos privados o cultos Quien refrena su ira Cuando es capaz de tomar venganza Allah llenará su corazón de felicidad En el día de la resurrección Y quien acompaña a su hermano musulmán Para satisfacer sus necesidades Hasta que esté satisfecho Allah reafirmará sus pies en el día En los que los pies de la gente Tembalarán y resbalarán Ciertamente los malos modales Estropean las buenas obras Como el vinagre estropea la miel Pedimos a Allah Diciendo a Allah nuestro Bendícenos el Raja Bishabán Y permítenos alcanzar el mes de Ramadán Que la paz y las bendiciones Y la misericordia de Allah Sean con ustedes